Los académicos de Ingeniería Civil están más que preocupados, alarmados y han iniciado un cuestionamiento en corto con sus pares y quienes quieran escucharlos, porque no se explican cómo es posible que el puente Zaragoza en Puebla haya costado más del doble que el de Santa Fe en la Ciudad de México, cuando el primero mide 750 metros lineales y el segundo 1,800. El puente del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, edificado bajo el rubro de acciones que transforman, costó 486 millones de pesos más 70 millones que se pagaron al final, pese al concepto presupuestado de costos alzados. El puente de Santa Fe tiene una superficie en metros cuadrados superior y su costo total fue de 240 millones de pesos. Las reflexiones sumadas a las preocupaciones se empiezan a dejar sentir en el gremio, sobre todo porque las licitaciones exigían a las empresas tener un capital de al menos 700 millones de pesos, cifra que prácticamente dejaba fuera a todas las constructoras locales. De tal forma los ganadores fueron empresas foráneas. Y la preocupación aumenta porque empieza a especularse con otro tema, que las empresas podrían haber sido avaladas, recomendadas, sugeridas, insinuadas o hasta impuestas por el pasado régimen calderonista. Las mismas dudas surgen en torno a las obras donde el dinero federal intervino el año pasado. Vaya usted a saber, al perro flaco se le suben todas las púlgas. Otra preocupación. Al interior del grupo íntimo del candidato de Puebla Unida por la capital del estado, hay una preocupación más que fundada. Tiene que ver con el daño colateral que significa la presencia del gobernador en actos de campaña aunque sean privados. Y es que uno de los invitados a una de esas reuniones al final de la perorata morenovallista hizo una reflexión basada en la historia de la ciudad. Y dijo, más o menos, que hace unos años a él lo habían invitado a alguna comida con el entonces gobernador Manuel Bartlett, donde coincidían personajes de la vida social de varios segmentos. El gobernador hablaba de las bondades del proyecto regional Angelópolis y de cómo la suma de esfuerzos y presupuestos del ramo 33 de los municipios conurbados generaban una poderosa sinergia en favor de las grandes obras como el periférico. Y después lanzaba el mensaje, si ustedes quieren que Puebla siga creciendo, ahí está Germán Sierra. Y entonces venía la sobremesa, a veces a favor y otras en contra. El invitado a este contaba cómo en ciertos círculos se tomó como una imposición amenazante el mensaje de Bartlett. Y eso puede suceder ahora con Rafael Moreno Valle. Luego entonces, hay motivos de preocupación al interior del primer círculo, pues nadie se anima ni siquiera a insinuarle al candidato el riesgo de estar tan cerca del gobernador.